Este martes los diputados aprobaron en segundo debate en la Asamblea Legislativa la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal. Una buena noticia para Pérez Celedón que está trabajando para conformar el grupo que colaborará con la seguridad de los ciudadanos en el Valle del General. Lo que se hace es redistribuir el tema de los recursos que se recolectan por multas de tránsito y en donde nos dotarían de al menos un 20% de esos recursos para las policías municipales o para los gobiernos locales que tengan policías municipales. El alcalde de Pérez Celedón comentó que se están realizando todas las diligencias para contar con este grupo policial lo más rápido posible. Ya se avanzó en aspectos como las certificaciones correspondientes, así como el armamento y otros detalles que giran en torno. En el tema de la policía municipal pues estamos haciendo esfuerzos importantes. Antes hubiésemos deseado que en el presupuesto precisamente de este año 2018 hubiesen ido todos los recursos necesarios para implantar el cuerpo de 12, 13 muchachos. Ya hemos avanzado en el tema de certificación de los muchachos actuales que son los inspectores o estacionómetros. Ya el tema de armas, ya hicimos la adquisición del tema de armas. Vamos con el tema de chalecos. Por las calles generaleñas ya se pueden observar dos vehículos debidamente identificados como policía municipal y que es parte del esfuerzo que se está realizando. Pudimos invertir en una unidad, en el vehículo que recientemente pues ingresó acá a Pérez Celedón. Reacondicionamos otro de los equipos también que se tenía ahí acorde a lo que es este servicio de policía. Pero bueno, requerimos muchísimos recursos, don Johan, y empezando por el propio cuerpo policial. En torno al funcionamiento ya oficial de la policía municipal en Pérez Celedón, Montoya fue claro que esperan tener todo el grupo completo para comenzar a trabajar. Pero hasta tanto no tengamos el cuerpo completo de nuestros muchachos en cuanto a la policía municipal para poder establecer los roles definitivos porque sería un rol de los siete días de la semana, no podríamos decir que ya hemos iniciado formalmente el proyecto de la policía municipal. Hasta tanto se mantendrán como compañeros de parquímetros. Esta iniciativa que fue fomentada por el Poder Ejecutivo y brinda a las autoridades cantonales herramientas para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Gracias por ver el video.